Hola, estamos en un nuevo video de YouTube, esta vez tenemos un batacoma luna de Keibley, ¡vamás! Afino de mitad de Keibley, ¡vamos! Warner Bros. patrocina este video Una nueva era llena de paz Una senda que nos lleva hacia la prosperidad La calma después de la tempestad Buscar una nueva oportunidad En una realidad ajena Que esté fuera de esa esfera del mal Esa quimera es la que espera Liu Kang Ojalá fuera verdad Pero la guerra siempre encuentra su lugar Y un guerrero siempre encuentra su razón para luchar Wow, qué ambición la del dios del fuego Se cansó del terror y el miedo Y alteró las reglas del juego Tanto que es casi lo nuevo Pero tras milenios enteros De conflictos tan fieros Esa furia sin frenos Viene a estallar en un único duelo Ten cuidado si llegas un cero Porque cuando liberas tu hielo Congela el suelo y te deja unos cuantos grados bajo cero Caramba bro, dos carambas no Se clavaron en tu cerebelo Y el cerebro se te ha helado Como engullendo un granizado a principio de enero Y su hermano no es más recatado ni mucho menos No estarás satisfecho hasta que vean tu pecho La punta de su arpón traicionero Con su nueva rutina de skin care Tiene una piel increíble Y será tú el que termine con los huesos visibles Después de haber pasado por su acero Quien queda primero Campeones, torneos, clásicos nuevos Entran en el ruedo Gritos de pánico, golpes certeros Puños, patadas, dientes por el cielo Vengo contra mí, te noqueo Lo creo y lo hago, me llevo el trofeo Llego, te pego, te gano, me largo Ya eso lo llamo cameo Preparados y listos para el combate Con un pie en la arena empieza la masacre Por lo que vendrá y por lo que vino antes No queda otra opción, lo llevamos en la sangre Hey, hey, tú eres el escorpión de 1992 Qué guapo que vengas a esta línea temporal Una foto, ¿no? Cada uno tiene su motivo para dar un paso al frente Una historia y una voluntad diferentes Algunos con nobles intenciones, otros con ambiciones y dientes Y también algunos homies fake como Johnny Cage Que solamente quieren ser influencers Mirina tendrá que defender su trono Ante Kitana, su hermana melliza Y aunque esté enferma, eso no le merma Ni tampoco le borra la sonrisa Kenshi no ve, pero te localiza Hablando de su filo, cortando la brisa Y cuando te toque, te toca paliza Pao, pao Te dejo en el suelo, tumbao Me quito el sombrero, culao Si Ryder levanta sus dedos Que en rayos del cielo y no está ni nublao Se ha juntado todo el plantel colosal Con nuevos caminos para conquistar Combate mortal hasta que los competidores Queden cao, wow Preparados y listos para el combate Con un pie en la arena empieza la masacre Por lo que vendrá y por lo que vino antes No queda otra opción, lo llevamos en la sangre Preparados y listos para el combate Con un pie en la arena empieza la masacre Por lo que vendrá y por lo que vino antes No queda otra opción, lo llevamos en la sangre Mortal Kombat 1 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 Puto tema Tema de daño Hijo de puta Temazo wey Temazo Temazo Este tema esta en otro nivel Muy buena base Unas rimas El flor esta a 10 mil hermano 10 mil Me hizo sudar Y más encima se aventó mi gato Me encantó este tema hermano Siento gato Te besaría Mucho, mucho, mucho Estoy emocionado Lo escucharía millones de veces ¿Qué estás haciendo? Hasta me dio ganas de jugar Mortal Kombat 1 A la verga Estoy emocionado Verga no tengo play Como siempre lo digo Si Kibre sube un tema No lo acciona automáticamente Porque soy muy fan wey Porque soy muy fan de Kibre Estoy esperando con ganas de la epica fatera Da prefiquismo Vuelga, no puedo hablar Tú ya sabes que sé Deja tu like, te suscribes, te tira la campanita Y eso Por favor suscríbete O te mato